Noche de bohemia y de ilusión Yo no me voy a la razón, ¿cómo te olvidaste de eso? Y hoy no encuentro una explicación, solo la desilusión De que falsos fueron tus besos Yo ya no sé cómo olvidarte Cómo arrancarte de mi adentro Desde que te marchaste viví a un tormento Ya no quiero recordarte Ni siquiera ni un momento Pero llevo tu imagen, graba en mi pensamiento Noche de bohemia y de ilusión Yo no me voy a la razón, ¿cómo te olvidaste de eso? Yo quiero vivir distante De todo aquello que era nuestro Pero el aire me trae aromas de recuerdo No me pidas que me calles Y tú no sabes lo que siento Noche de bohemia y de ilusión Yo no me voy a la razón, ¿cómo te olvidaste de eso? Busco y no encuentro una explicación Busco y no encuentro una explicación Solo la desilusión De que falsos fueron tus besos Noche de bohemia y de ilusión Yo no me voy a la razón, ¿cómo te olvidaste de eso? Noche de bohemia y de ilusión Yo no me voy a la razón, ¿cómo te olvidaste de eso? anytime